Buenos días, es un privilegio estar aquí con ustedes, un privilegio estar aquí en la ciudad de México. Bien, como mi hermano Roberto dijo, soy de Chicago, trabajo con una organización misionera que entrena pastores en la predicación expositiva y estuve en Monterrey esta semana estudiando el libro de Segunda de Timoteo con algunos hermanos ahí. Y conocí a Pastor Natán hace algunos años en una conferencia, por eso conozco a él y estoy aquí, gracias al Señor. También quiero decir que soy guatemalteco por matrimonio, mi esposa y su familia son de Guatemala y también hago ministerio en el país Ecuador, también estudié en Ecuador hace 10 años. Entonces, gracias al Señor por eso y es un gozo estar con ustedes esta mañana. Vamos a estar en el libro de Génesis esta mañana. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo respondes tú a las malas noticias de la vida? Tal vez son malas noticias en tu propia vida como un diagnóstico malo. Tal vez se trata de ver tanta violencia en nuestra cultura o ver como la cultura ama lo que Dios odia. Quizás alguien que amas te ha hecho mucho daño. O tal vez el pecado en tu vida es la fuente de malas noticias para ti. ¿Cómo respondes tú? En el libro de Génesis vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios quiere que respondamos a las malas noticias de la vida. Entonces, en este sermón vamos a ver el mensaje central del libro de Génesis desde una perspectiva de 10,000 metros de altura. Y quiero ver el libro de esta manera porque muchas veces cuando leemos la Biblia perdemos el bosque por los árboles. Es decir, observamos porciones pequeñas o versículos singulares de la Biblia en vez de saber lo que un libro entero comunica. Esto es especialmente cierto para el libro de Génesis. Cuando muchas personas piensan en Génesis, piensan en cosas buenas como los debates de creación contra evolución. O preguntan sobre la edad del mundo. O piensan en las historias sobre Abraham, Isaac y Jacob que pueden parecernos aleatorias y confusas a veces. Pero queremos ver los árboles y el bosque. Y para hacer eso, para ver eso, debemos preguntarnos por qué el autor de Génesis, que yo creo es Moisés, por qué Moisés escribió este libro. Y qué cambio quería ver en su audiencia. Entonces, comprensión de estas cosas nos van a ayudar a saber cómo aplicar Génesis a nosotros hoy. Entonces, cada cosa escrita tiene una respuesta esperada. Un anuncio quiere que compremos su producto o servicio. Y si yo le escribo a mi esposa una carta de amor, tengo un propósito específico. Quiero que ella sienta mi amor y que ella no solo lea la carta y diga, bueno, esto es información útil y la tire a la basura. No, no es la respuesta que quiero. Es la misma con los libros de la Biblia. Hay una respuesta esperada. Hay una manera que Dios quiere transformarnos a través de su palabra. Entonces, la organización con que trabajo se llama Leadership Resources International. Y usamos la ilustración para explicar la idea central y la respuesta esperada de un libro de la Biblia. Usamos la ilustración que se llama La Línea Melódica. Y no es una ilustración original con nosotros, pero es algo que usamos porque muchas veces las grandes composiciones musicales vuelven a una melodía clave una y otra vez a lo largo de la canción. Y tiene la intención de extraer algo, extraer una cierta respuesta. Y a menudo es evidente también en las películas. Para mí es más fácil ver esto en algunas películas que comparten melodías que ayudan a compartir la historia. Entonces, para ilustrar, voy a silbar una melodía de una película. Quiero que me digan de qué película es. ¿Listos? ¿Tienen una idea? Jurassic Park, exactamente. ¿Y cómo respondes a esta canción cuando están viendo la película? Bueno, vemos pteridáctulos volando y dinosaurios gigantes andando por la tierra. Y para mí, la canción produce el sentido de asombro. Wow, mira lo que está sucediendo. Y al igual que hay una línea melódica y una respuesta esperada en esta película, hay una línea melódica en el libro de Génesis. Y viendo al libro con esta línea melódica, realmente es como lentes que aclaran la historia y sus detalles. Entonces, vamos a pensar un poco en el contexto original que recibió el libro de Génesis. Moisés escribió Génesis para Israel mientras desambulaban por el desierto miles de años antes de Cristo. Dios acabó de salvar a Israel milagrosamente de esclavitud de Egipto y los condujo a través del Mar Rojo en su camino hacia la tierra prometida. Y durante este tiempo sabemos que trataron con la idolatría. Hicieron el becero de oro y lo adoraron. Y incluso cuando llegaron a la tierra prometida, estaban tentados a adorar a dioses falsos, los dioses de los cananeos. Entonces, Israel estaba desanimado en este tiempo, estaba cansado. Y el mensaje de Génesis tenía el propósito de alentar al pueblo de Dios, a confiar en Dios y sus promesas durante los tiempos difíciles. Entonces, en este mensaje vamos a recorrer Génesis en tres partes principales. Génesis 1 a 3, capítulos 4 a 11, 12 a 50, antes de aplicar el mensaje a nosotros hoy. Tengo tres objetivos para este mensaje. Primero, quiero que desees leer el libro de Génesis esta semana. El segundo objetivo es que te encante más la historia de la Biblia. Porque Génesis lanza la trayectoria de la historia de la Biblia que atraviesa todo el Antiguo Testamento, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo y nos lleva a nuestro futuro glorioso en los finales capítulos de Apocalipsis. También quiero que la línea melódica de Génesis siga repitiendo en tu mente. Muchas veces las canciones que no nos agradan son las que están en nuestras mentes. Entonces, quiero que el canto del Evangelio que veremos en el libro de Génesis siempre esté en las mentes de ustedes. Bien, pasemos a Génesis 1 y veamos cómo comienza la historia. Génesis 1 a 3 enseña que el pecado trajo la maldición al mundo bueno y bendito de Dios. Génesis comienza describiendo la creación de Dios con un patrón que repite durante los días de la creación. Primero, Dios hizo que cada parte de la creación existiera con solo hablar. Luz, oscuridad, tierra, mar, estrellas, lunas, plantas, criaturas marinas y animales. Luego dice, y fue así. Entonces, la palabra hablada de Dios fue efectiva para lograr sus propósitos. Finalmente, Dios evaluó su obra en la creación y vio Dios que era bueno. Entonces, los primeros cinco días de la creación mantienen este patrón, pero el día seis añade algo importante. Después de declarar que la creación de los animales era buena, en 1.25, versículo 26, y luego describen la creación del hombre en la imagen de Dios. El hombre es diferente que el resto de la creación. Tenemos más valor, más dignidad, capacidad y responsabilidad en este mundo que los animales, que las plantas. Y Dios le dio al hombre dominio sobre su creación. Dios le dio al hombre la comisión de ser fructífero y multiplicarse para llenar la tierra con hombres y mujeres creados en su imagen que reflejarían la gloria de su creador y disfrutarían de una relación íntima con él. Después del día seis, la evaluación de Dios de su creación no era simplemente bueno. Miren capítulo 1, versículo 31 conmigo. Dice, era bueno en gran manera. La humanidad hecha a imagen de Dios sirve como el pináculo de la creación de Dios. Entonces, Dios bendijo la humanidad y en el séptimo día descansó en su obra creativa. El capítulo 2 se enfoca en la creación del hombre para decirnos que el Señor Dios hizo al hombre del polvo y le dio el buen regalo de trabajar en el jardín y le dio a él una mujer para que fuera su esposa y ayude a Edonia. Dios también dio un mandato de no comer de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal en 2, 16 y 17. Lamentablemente, este paraíso de Génesis 1 y 2 no duró. En Génesis 3, el hombre y la mujer escucharon la voz del serpiente, desobedicieron el único mandato que Dios les había dado y al hacerlo se rebelaron en gran manera contra su creador. Este pecado de Adán y Eva era una rebelión flagrante contra el Dios del universo que les había dado tanto. Esta rebelión trajo la maldición a este mundo. Maldición del pecado, algo que nos afecta a cada uno de nosotros hoy. Y porque Dios es justo y santo, Dios tiene que castigar el pecado, tiene que castigar a los pecadores. Por eso repartió el castigo en Génesis 3, 14 a 19. Un pasaje muy importante en la historia de la Biblia. Debido al pecado, muchas de las cosas hermosas que Dios había hecho en la creación fueron revertidas. En el lugar de bendecir, la tierra fue maldecida. La tarea de la humanidad de ser fructífera y multiplicarse, es decir, tener muchos hijos, todavía sería posible, pero tener hijos se haría con mucho dolor. Y si no me crees, pregunta a tu madre. El hombre debía trabajar la tierra. Ahora su trabajo sería doloroso, con espinas, abrojos y sudor. Dios creó al hombre del polvo y la sentencia del pecado es volver al polvo en la muerte. Entonces, el pecado parece desentrañar los buenos propósitos de Dios para este mundo. También trae un dolor terrible. He escuchado la comparación de que el pecado original es como dejar caer un pastel hermoso en el suelo. Intentas recoger el pastel para restaurarlo a su belleza y pureza original, pero ¿quién quiere comer un pastel que está hecho pedazos en el suelo sucio? ¿Cómo puede la humanidad rehacer este pastel? No podemos. El pecado también mancha lo que significa ser creados en la imagen de Dios. Éramos como hermosos retratos colgados en una galería de arte que han sido pintados con spray. Somos al mismo tiempo obras hermosas, pero también somos profundamente efectuosos. Debido al pecado, Dios echó a Adán y Eva del jardín y de su presencia. Y sin embargo, hay esperanza. En todo el libro de Génesis, realmente en toda la Biblia, vemos la tierna misericordia de Dios incluso a través de juicio. En Génesis 3.15, parte del castigo que Dios dio a la serpiente incluye la promesa de un Redentor. Génesis 3.15 dice así, Y esta promesa de una descendencia para aplastar la cabeza de Satanás impulsa la historia de toda la Biblia y es algo que debemos tener en mente esta mañana cuando estudiamos Génesis porque a través de todo este pecado, a través de todas las tinieblas que trae el pecado, hay esperanza en un Redentor. Bien, la segunda parte de la historia de Génesis es Génesis 4.11. Génesis 4.11 enseña que el pecado se expandió entre los descendientes de Adán y Eva trayendo juicio. Pero aún en el juicio, Dios está trabajando para cumplir sus propósitos buenos y redentores. Aprendemos rápidamente en Génesis 4.11 que el pecado es un poder que busca dominarnos y destruirnos. Al comienzo de capítulo 4, Adán y Eva se regocijaron en el nacimiento de su primer hijo Caín y posiblemente estaban pensando, ¿podría él ser el Redentor prometido? Pero pronto se dieron cuenta de que su primera descendencia sería el primer asesino. Y su corrupción se extendió a él y a todos sus descendientes. En capítulo 5, continúa la historia con una genealogía de Adán. Menciona muchos descendientes de Adán. ¿Podría el Redentor prometido llegar pronto? Pero los primeros 18 versículos decepcionan. Al leer su genealogía, las otras repeticiones de y murió, y murió, y murió, y murió. Es un recordatorio de la maldición del pecado en este mundo. Y a medida que el hombre se multiplicó en la tierra, el pecado también se multiplicó en gran manera, forzando la conclusión de Dios en Génesis 6, 5. Que dice, El Señor vio la maldad del hombre y era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de su corazón era sólo mal continuamente. Esto entristeció tanto el corazón de Dios que decidió juzgar toda la tierra y todas las personas con un diluvio mundial. Todas las personas, excepto a Noé y su familia. Un hombre justo. Y ya saben la historia. Noé construyó un arca. Vinieron las lluvias y la tierra se inundó. Y Dios destruyó la humanidad pecadora. Y después de salvar a Noé y a su familia en el arca, la familia de Noé salió del arca y Dios le dijo a Noé algunas palabras familiares. Dios primero bendijo a Noé y a su familia. Y después dijo en Génesis 9, 1, Fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Entonces, en este punto de la historia parece que Noé es Adán 2.0. Obteniendo una segunda oportunidad de cumplir el mandato que Dios le dio a Adán en Génesis 1. Y un lector que no conoce el resto de la historia probablemente piensa que Noé es el Redentor prometido de Génesis 3.15. Y si miren hacia atrás en Génesis 5.29, el padre de Noé le dio al nombre Noé que significa descanso. También explica algo acerca de su hijo que hacen eco de la maldición y de la promesa de Génesis 3. Dice Génesis 5.29, Este, Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, se suponía que Noé era el Redentor, pero desafortunadamente era una decepción. La segunda mitad del capítulo 9 cuenta del pecado de la borrachera de Noé y los actos vergonzosos que su hijo cometió contra él. El primer hombre, Adán, pecó con la fruta del árbol. Y el supuesto segundo Adán, pecó con la fruta de la vid. Entonces, incluso entre las personas buenas de la historia, el pecado está causando problemas grandes. Necesitamos un Redentor. Siguiente en la historia de Génesis después de una genealogía que describe cómo los descendientes de Noé sí llenaron la tierra es la historia de la torre de Babel. En este episodio, la humanidad trataba de luchar contra los propósitos de Dios para llenar la tierra. Es muy interesante ver lo que los constructores de Babel dijeron en 11.4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces intentaron luchar contra los propósitos de Dios desde la creación de llenar la tierra y en el juicio Dios confundió sus idiomas y los dispersió por toda la tierra. Entonces amigos sepan eso no pueden pelear contra Dios no podemos pelear contra Dios no vamos a ganar no vamos a ganar pero hay juicio por las personas que pelean contra Dios. bien hemos andado a través de 11 capítulos de Génesis y voy a parar un minutito y vamos a hacer algo que probablemente te dijeron que no hicieras en la escuela. Vamos a ver más adelante en la historia de Génesis 50 y ver cómo termina la historia. Y quiero hacer eso porque muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia queremos entender una historia es muy útil entender cómo empieza la historia y cómo termina porque podemos ver la trayectoria de la historia entre el comienzo y el fin. Entonces por favor vayan a Génesis 50 conmigo. y ahora avanzamos rápidamente a través de Abraham, Isaac y Jacob y ahora llegamos a la conclusión del libro de Génesis la conclusión de la historia de la historia de José y alguna vez te has preguntado por qué Génesis un libro de 50 capítulos solo tiene dos capítulos sobre la creación pero tiene 13 capítulos sobre la vida de José es interesante y es algo que no fue por casualidad José sufrió un dolor tremendo sus hermanos lo vendieron como esclavo en la tierra extraña de Egipto y luego fue acusado en Egipto falsamente y encarcelado varios años y sin embargo Dios estaba con él Dios bendijo a José a pesar de todo lo que ha padecido por el pecado de otras personas y Dios le dio un puesto de poder en la nación poderosa de Egipto y al final José pudo salvar la vida de su familia y de muchas personas durante una gran hambre y yo pienso que todo el libro de Génesis está moviéndose hacia las palabras que José compartió con sus hermanos en Génesis 50 20 voy a leer la Biblia de las Américas ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente entonces después de la creación en Génesis 1 Dios evaluó su obra y dijo que lo que hizo era bueno y aquí en Génesis 50 después de que el pecado humano distorsionó la creación de Dios y aparentemente sus propósitos para este mundo Dios evaluó su obra interactuando con la humanidad pecadora y dijo que era bueno entonces llegamos a la idea central de Génesis o la melodía que se repite a través de todo el libro y es que a pesar del gran mal nuestro Dios creador cumplirá sus promesas a nosotros y cumplirá sus propósitos buenos y redentores para el mundo vamos a regresar a Génesis 12 vamos a ver cómo se desarrolla esta idea en el resto del libro antes de aplicar este mensaje a nosotros hoy bien Génesis Génesis 12 a 50 enseña que el pecado no tendrá la última palabra porque Dios tiene un plan imparable para restaurar la bendición y hacer el bien si recordamos al final del capítulo 11 sabemos que el mundo después del diluvio de la torre de Babel estaba creciendo en población pero también en pecado y en este tiempo eran cortados de la bendición de Dios pero Dios quería restaurar la bendición en la tierra y decidió hacerlo a través de un hombre Abraham o como se llama más tarde Abraham y mientras que los capítulos 4 a 11 se enfocan en el mundo entero en toda la humanidad un diluvio global las implicaciones globales de Babel ahora Génesis se enfoca en un hombre y su familia y en Génesis 12 1 a 3 Dios le dio a Abraham una promesa que transformaría la historia del mundo dijo en Génesis 12 1 vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios hizo un pacto con Abraham aquí expande el pacto un poco más en Génesis 15 y 17 y hay tres puntos principales que quiero que veamos en cuanto a esta relación especial entre Dios y Abraham primero Dios prometió descendientes Abraham sería una gran nación tan innumerables como la arena en la orilla del mar o las estrellas del cielo también Dios prometió tierra esta es la tierra prometida que vemos en el resto de los primeros cinco libros de la Biblia y el resto del Antiguo Testamento también prometió bendición que no solo serían bendecidos Abraham y su familia sino que serían el canal a través del cual Dios bendeciría a cada familia y nación del mundo estas son promesas bien grandes ¿no? pero solo había un problema Abraham y su esposa no tenían hijos y cuando recibió esta promesa creo que Abraham tenía setenta y cinco años entonces ¿cómo va a tener descendencia Abraham? bueno cuando era niño la historia de Abraham no fue muy interesante para mí quiero confesar quiero decir que él no hizo ningún milagro como Elías él no era como Moisés al sacar a Israel de Egipto solo era un viejo vagando en el desierto esta es la manera que pensaba pero a medida que he madurado más y que he sufrido más en la vida he llegado a ver cuán asombrosa y milagrosa es la verdadera fe en las promesas de Dios esto es especialmente la verdad cuando pasamos a través de situaciones difíciles como Abraham Dios llamó a Abraham a dejar a su familia su patria su cultura y en respuesta a las promesas de Dios vemos en Génesis quince seis y creó a Jehová y le fue contado por justicia él le creó a Dios pero fue difícil como el hermano mencionó antes en este servicio él tenía que esperar tenía que confiar aun cuando parecía imposible recibir las promesas de Dios y esperó veinticinco años para que Dios cumpliera la promesa de un hijo alguna vez has tenido que esperar en Dios por años y años y años y años es fácil hermanos no es muy difícil y en algunos momentos la fe de Abraham no era perfecta Abraham y Sara intentaron forzar la mano de Dios en dejar que Abraham tuviera un descendiente a través de la serviente fírtil agar pero esto no fue el plan ni el propósito de Dios y la fe imperfecta de Abraham se muestra también en Génesis 12 lo que leímos antes esta mañana cuando Abraham le dijo a Faraón en Egipto que Sara su esposa era su hermana entonces Faraón vio su hermosura y la tomó para sí pero como podía Abraham tener un descendiente si estaba regalando a su esposa a otros hombres no es posible entonces es interesante que Abraham no arregló la situación sino Dios tenía que intervenir para preservar sus propósitos Dios envió una plaga en Egipto que no paró hasta que Faraón devolvió a Sara y en Génesis 20 casi la misma cosa sucede esta vez en un lugar diferente un rey diferente y Dios nuevamente preservó sus propósitos para su descendencia al hablar al rey en un sueño y decirle que tenía que devolver a Sara a Abraham Dios no permitió que sus promesas redentoras serían descarilladas y cumplió su promesa en el nacimiento de Isaac a pesar a pesar de que tomó 25 años en espera no puedo imaginar el gozo que tenían Abraham y Sara con el hijo de la promesa en sus manos es la prueba visible y tangible que Dios cumple sus promesas aun cuando todo parece imposible pero es un poco confuso pensar que bueno hay un hijo de la promesa parte de la descendencia y lo que sucede después en Génesis 22 es que Dios pidió a Abraham que sacrificara a este hijo en alabanza a él entonces puedes imaginar la confusión interna que enfrentó Abraham aquí Abraham confió en Dios en Génesis 22 aun cuando parecía que Dios iba en contra de sus propias promesas como es posible hermanos bueno Hebreos 11 19 tiene la respuesta para nosotros Abraham creó que Dios podía resucitar a Isaac de la muerte él sabía que Dios no abandona sus promesas y que podemos confiar en él a través de todo hermanos no quisieron una fe así yo quiero fe así y la historia continúa a Génesis 24 Isaac crece y llega a la edad de casarse y Abraham tuvo la idea de mandar un siervo a buscar una esposa para su hijo y era sumamente importante que esta mujer deseara salir de su tierra para casarse con Isaac porque porque los descendientes de Abraham tenían que vivir en la tierra prometida y no en otro lugar entonces este siervo hizo esta jornada encontró a una mujer llamada Rebeca en un pozo y no puedo compartir todos los detalles de esta historia pero dice claramente que Dios proveó a Rebeca para Isaac y si no me creen que fue la provisión de Dios dice 24 50 bueno el padre y el hermano de Rebeca confiesan que de Jehová ha salido eso tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como lo ha dicho Jehová y después Dios reiteró sus promesas a Isaac en Génesis 26 3 y 4 estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente la última cosa que diré acerca de Isaac antes de seguir adelante es que era muy similar a su padre recibió las mismas promesas tenía fe en estas promesas de Dios como su padre pero también hizo algunas cosas malas parecidas a su padre porque como vimos en Génesis 12 después de recibir esta gran promesa de Dios Abraham dijo a Faraón que su esposa era su hermana y aquí justo después de escuchar que Dios iba a dar a Isaac las mismas promesas Isaac temía al rey Abimelech y le dijo que su esposa era su hermana la misma mentira igual a las situaciones de su padre Dios tenía que intervenir para preservar sus propósitos un día el rey miró por una ventana y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer dice Génesis 26 y hermanos no actúan así que pasó entonces él se dio cuenta con la ayuda de Dios que era su esposa y decidió no tomarla para sí entonces Isaac pasaría la batuta del pacto de Dios a su hijo Jacob quien más tarde se llamaría Israel y el nombre de Jacob significa engañador y es un nombre apropiado para este hombre porque Jacob quitó a su hermano de su derecho de nacimiento y de la bendición de su padre y su hermano Esaú se enojó tanto que lo quería matar y por eso Jacob tenía que huir por su vida y en el desierto estaba huyendo y Dios le habló a Jacob y confirmó su pacto dice Génesis 28 30 y 14 yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente entonces la historia de Jacob continúa y está continuando en su camino y llega a un pozo es interesante que encuentra la mujer que sería su esposa en este pozo y ahora la historia de Jacob es muy irónico irónica porque Jacob el que siempre engañaba a otras personas aún el engaño fue parte de su nombre pero ahora el suegro de Jacob Labán empieza una serie de engaños a él aprovecha de las bendiciones que Dios había dado a Jacob y un día Jacob decidió basta vamos a irnos no vamos a decir eso a mi suegro vamos a irnos y se fueron en temor por sus vidas y Labán empezó a perseguirlos pero que sucedió Dios le habló a Labán en un sueño diciendo que no debe tocar a Jacob y a su familia entonces Dios está preservando la simiente aquí Dios está perseverando la familia de la promesa aquí y el resto de Génesis se enfoca en los doce hijos de Jacob y tiene un enfoque especial en José si recuerdas la historia los hijos de Jacob eran malos aún criminales súper malos estos son los bisnietos de Abraham los hijos de la promesa y dos de ellos Simeón y Leví asesinaron un pueblo entero exigiendo venganza por la violación de su hermana Génesis 34 Génesis 35 Rubén se acostó con la concubina de su padre en Génesis 37 los hermanos de José lo vendieron como esclavo por su odio hacia él porque José quien era el favorito de su padre les compartió de un sueño que tenía que dijo que toda su familia se rodearía ante él un día en el futuro también Génesis 38 Judá impregnó a su nuera a quien le confundió con una prostituta y esta es la familia que Dios eligió para ser el vehículo para traer bendición a todo el mundo como puede ser bueno siguen escuchando porque después de ser vendido como esclavo José se encontró en Egipto como siervo de Potifar era un hombre muy poderoso en este tiempo y en Génesis 29 dice que Dios estaba con José y causaba que todo lo que hacía que fuera exitosa y las cosas están yendo bien para José en esta parte de la historia parece que la promesa de bendecir a las naciones podría cumplirse pero una falsa acusación lo llevó a la cárcel que pasó pero gracias a Dios incluso en la cárcel Dios estaba con José y Dios lo bendecía y hacía que fuera una bendición para los demás aún en la cárcel esto si suena como un bisnieto de Abraham y el tiempo de José en la cárcel no fue un desperdicio porque conoció al copero interpretó el sueño del copero del faraón en la cárcel y luego dos años después este mismo copero recomendó a José el intérprete de sueños a faraón cuando tuvo un sueño angustioso entonces faraón convocó a José quien le explicó que su sueño predijo una gran hambruna que iba a suceder en todo el mundo conocido faraón recompensó a José promoviéndole a servir en su mano derecha y le encargó que almacenara provisiones de alimentos para los próximos siete años de hambruna que el sueño predijo entonces la hambruna llegó justo como el sueño predijo y golpeó a todo el mundo conocido incluso llegando donde vivía la familia de José entonces la familia de José viajó a Egipto para conseguir comida y a quien se acercan para recibir comida pero a su hermano hermano perdido hermano muerto eso es lo que pensaba el padre de José José y José con su posición de poder y almacenes grandes salvó la vida de muchas personas incluso su propia familia la familia de promesa y algunas líneas de diólogo que interpretan esta historia para nosotros y nos muestran que José sabía que Dios era el autor de esta historia triste pero maravillosa en Génesis capítulo 45 José dijo a sus hermanos no me enviaste saca vosotros sino Dios y para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros como leí antes 50 20 para ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente esto es el mensaje de Génesis que a pesar del gran mal nuestro Dios creador cumplirá sus promesas a nosotros y cumplirá sus propósitos buenos y redentores para el mundo Dios cumplió sus propósitos buenos y redentores a través de José el hijo amado del padre que fue maltratado por sus hermanos el que vivió rectamente en un mundo pecaminoso que sufrió bajo la mano de pecadores y en humildad fue exaltado a un lugar alto y fue capaz de alimentar y salvar a todos los que acudían a él ¿te suena familiar esta descripción de José? a pesar de que Génesis fue escrito al menos 1400 años antes del nacimiento de Cristo el Espíritu Santo inspiró a Moisés a trazar estos paralelos para señalar a Jesucristo porque Jesucristo es el redentor prometido de Génesis 3.15 Jesucristo es el verdadero y mejor Adán Jesucristo es el descendiente de Abraham que trae bendición a todas las naciones de la tierra y somos descendientes de Abraham por fe en Jesucristo y por supuesto Jesucristo es el último supremo de Dios obrando sus propósitos redentores en el mundo a pesar del gran mal y como dice Génesis 3.15 el diablo golpeó el talón del prometido clavándolo en una cruz pero Jesucristo el prometido aplastó la cabeza de Satanás al derramar su sangre como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados y luego resucitó de los muertos victoriosos sobre el enemigo trayendo salvación perdón del pecado y restauración a la presencia de Dios por el Espíritu a todos los que creen y en Cristo esperamos la tierra prometida suprema una tierra no manchada por el pecado un cielo nuevo una tierra nueva donde Dios morará con su pueblo donde no habrá más maldición dolor sufrimiento o muerte y hasta que estemos ahí Dios promete cooperar todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman hermanos y hermanas Dios es poderoso para cumplir sus propósitos redentores en este mundo y es fiel para cumplir sus promesas en Jesucristo todas las promesas de Dios son sí y amén y todos los buenos propósitos de Dios para el mundo y para ti se cumplirán en él ahora voy a terminar con tres aplicaciones de este mensaje de Génesis y la primera aplicación es confiar en nuestro creador soberano incluso cuando todo parece perdido Israel necesitaba el mensaje de Génesis mientras desamulaban por el desierto habían visto la salvación de Dios al rescatarlos de Egipto pero no sabían lo que Dios estaba haciendo sería fácil recurrir a otros dioses en lugar de mirar con fe y confianza en su creador y salvador para nosotros en tiempos difíciles es fácil abandonar nuestra fe y servir a ídolos también pero Génesis nos muestra que los buenos propósitos de Dios prevalecerán incluso si tardan mucho en llegar recuerdo cuando mi madre falleció de cáncer en 2016 y nuestro pastor visitó a nuestra familia y nos dijo es difícil ver porque sucedió todo eso ahora pero podrán negocijarse en la sabiduría y la soberanía de Dios por toda la eternidad diciendo Señor sabías lo que estabas haciendo todo el tiempo te das cuenta de que en la eternidad vamos a poder decir eso por cada situación de nuestras vidas cuando nuestra fe es débil Dios es fuerte y fiel antes de seguir adelante a la próxima aplicación permítame hablar a los de aquí que no conocen al Señor Jesucristo quizás la vida es realmente difícil tal vez usted está herido tal vez usted ha causado el daño en la vida de otras personas sabe que en Jesucristo y solo en Jesucristo hay esperanza para hoy y la eternidad él ofrece perdón completo de nuestros pecados y la reconciliación con el Dios contra quien hemos pecado sin Jesucristo usted va a tener que ser castigado eternamente por sus pecados pero hay salvación en Cristo hoy hay perdón en Cristo hoy y las cosas maravillosas que he mencionado en este sermón solo están disponibles para aquellos que confían en Cristo como su Señor y Salvador entonces confíen en Él hoy confía en Él hoy la segunda pecación es que debemos de encontrar nuestra alegría en Dios y no en nuestras circunstancias es posible que usted haya resonado con la experiencia de José en la cárcel se despierta cada día y siente que Dios le ha abandonado es muy fácil vivir una vida donde nuestras emociones fluyen de las circunstancias en lugar de las promesas de Dios pero igual a José no sabemos la pintura que Dios está pintando en nuestras vidas José pasó al menos dos años en la prisión sin saber si alguna vez saldría Dios no ha escrito el último capítulo en su vida cuando pienso en la alegría que podemos tener en Dios pienso en la mujer samaritana que Jesús conoció en Juan capítulo 4 y donde la conoció en un pozo y es un pozo llamado el pozo de Jacob imagino que esta mujer había sufrido mucho en su vida imagino que tenía sed espiritual porque Jesús le dijo que tenía cinco maridos diferentes y que el hombre con quien estaba viviendo no era su esposo entonces tenía cinco hombres en su vida entonces Jesús vino y le dijo acerca del agua que él provea y de la satisfacción que tenemos en Cristo dijo en Juan 4 13 14 cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed estaba hablando del pozo y esta agua más que él que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna entonces lo interesante de este episodio es que nos hace pensar de Génesis cuando Isaac y Jacob encontraron a sus esposas en un pozo pero la diferencia es que Jesús no era el esposo terrenal de esta mujer pero si como el séptimo hombre en su vida y siete es el número bíblico de perfección Cristo en una manera si llegó a ser su marido porque quien es la esposa de Cristo su iglesia y si creemos en Cristo tenemos esta esperanza en él me encanta la manera que la samaritana respondió curió por todos lados anunciando lo que Jesús hizo por ella y lo bueno para todos nosotros hoy que creen en Cristo es que este mismo gozo es nuestro en Jesucristo nuestros ojos deben fijarse en el autor y consumidor de nuestra fe y no en nuestras circunstancias especialmente cuando hay sufrimiento porque él es la fuente de mayor alegría y por último el mensaje de Génesis puede ayudarnos a perdonar a las personas que nos han perjudicado tal vez te cuesta perdonar a alguien que te lastimó tal vez esta persona literalmente arruinó su vida como lo hicieron los hermanos de José a él pero cuando te das cuenta que Dios puede usar el mal para sus propósitos buenos en este mundo podemos soltar la armadura y la ira hacia aquellos que nos han lastimado sepa que Cristo le ofrece paz y reconciliación puede perdonar como Cristo se ha perdonado a usted no es algo fácil no fue fácil para José perdonar a sus hermanos pero el perdón si es posible cuando recordamos que a pesar del gran mal el Dios creador cumplirá sus promesas a nosotros y cumplirá sus buenos propósitos y redentores en este mundo oremos Padre ver tu poder y fidelidad en la historia nos sorprende Señor queremos vivir por fe queremos vivir como adoradores queremos ser tus manos de bendición para el mundo que está quebrantado por el pecado que tu verdad moldee nuestros corazones hacia un mayor temor de ti un mayor odio al pecado una mayor actitud perseverante mayor anticipación de las glorias que nos esperan por toda la eternidad en el nombre poderoso de Jesucristo Amén de Jesucristo